¡Aló, Pablito! Hermano del alma, ¿cómo estás? Oye, ¿sigue buscando depa? Sí, por si acaso, voy a construir un edificio al frente de mi casa. Por supuesto, pues hermano, es una exclusiva. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? ¿Con uno nomás? Oye, cómprate dos, te doy un precio especial. Perfecto. Muy bien, te mando los planos por mail. Chao, cuídate. A ver, se podría decir que ese edificio ya está prácticamente vendido. Solo falta que el pesado de Pepe se firme los papeles. Te está buscando una familia. ¿Ah, sí? ¿Cómo son? De origen humilde. Debe ser la familia del obrero ese que muere en la construcción. No estoy. Y si no se quieren ir, llamanse a la policía. ¿Tú eres el amigo de mi tío? ¡Jainito! ¡Jainito! ¡Sal de ahí! ¡Jainito! Ay, perdónalo. Lo que pasa es que mi hijito es muy inquieto. Disculpa. Miguel Ignacio, hemos venido para hablar de la casa. Pero, Pepe, qué sorpresa. Ya conoces a mi cuñada, ¿verdad? Sí, claro. La vi en tu casa. ¿Cuánto lo siento? Pero, por favor, pónganse cómodos, ¿sí? Sí, claro. Ah, pero falta más gente. Un ratito. ¿Mamá? Pasen. Pase con confianza. Ay, está bonita. Ay, qué bonita. Mira, 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 mira estos muebles. Pasiéntate. Está bonita. Pero, muévete un poquito. Múvete más allá que no entro. ¡Papá! Por favor, párate. No entro. ¿Por qué? Ya, por favor, déjate de hacer escándalo. Qué bien, qué bien. La... La... La familia completa. ¡Sí, sí! Es verdad. Pero, por favor, ¿quieren tomar algo? Pídanle a mi secretaria lo que quieran. Ay, yo quiero un vaso, mamá. Yo nada, gracias. Un juguito surtido, pero el especial. Para mí, una cerveza. ¿Eh? Mejor una gaseosa. Claro. Yo quiero un chup de fresa. Para mí un cafecito, por favor. Un ciguito con frejones. Ay, no, no, no. ¿Por qué no? No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Hablemos de negocios. ¿Trajiste el contrato? No. No. Perfecto, no hay problema. Yo acá tengo una copia. Lo único que tienes que hacer es estampar tu autógrafo en cada una de las hojas. Miguel Ignacio, no voy a vender la casa. Aquí tienes el lapicero. Perdón. Dijiste que... que no vas a vender la casa. Todas las familias son muy particulares pero yo me quedo con mi gente. Mira, Pepito, yo entiendo que todavía estás triste por lo de la muerte de tu hermano, pero si quieres un poco más de tiempo para pensarlo. Ya lo pensé bien. ¿Quieres más plata? Está bien. Te doy 125 mil pero ni un dólar más. ¿Qué dices? Escúchame. La casa no es solo mía. También es de mi cuñada. Está bien, no hay problema. Podemos... podemos llegar a un acuerdo. No. Ese no es el asunto. Mi padre no quería que vendamos la casa. Y vamos a respetar su última voluntad. Espero nos entiendas. Mira, compadre. Mira, compadre. ¿Tú crees que puedes venir aquí a mi oficina con tu familia horrorosa para burlarte de mí? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí!